Hay un momento en los deportes que uno puede sentir mucho miedo. El cuerpo de repente te puede estar diciendo, no puedo. Y ahí es cuando la mente tiene que confiar en sus capacidades. Y si no eres capaz de usar ese miedo, no podéis practicar este deporte. Patagonia es un diamante mundial del deporte outdoor. Tenís grandes cerros, muchos volcanes, glaciares gigantescos. Toda esa agua se transforma en ríos gigantes que dan vida a todos estos valles prístinos y llenos de naturaleza, de bosques milenarios. Un país que se dé en ese tipo de condiciones te permite realizarte muchos deportes en torno a la naturaleza. En Patagonia se puede hacer montañismo, escalas mixtas, dry tooling, mucho trekking, kayak de agua blanca, mucho kayak de travesía. Uno puede explorar desde muy adentro del continente y salir entre glaciares hacia el mar. Muy bonito. La Patagonia es un lugar que vienen a buscar los mejores escaladores del mundo porque está lleno de montañas técnicas. Tiene paredes de granitos de más de mil metros de desnivel. El granito es la piedra más sólida que existe en el mundo, de mejor calidad y escalar un poco más seguro. Tener esta combinación de piedra de granito en la Patagonia, para mí es un privilegio poder aprovecharla. Hay mucho terreno virgen que recorrer y de lugares lindos por conocer. Es maravillarse con la naturaleza. En un lugar que te está entregando mucha energía, te sientes muy libre. La naturaleza me da vida, es vida. La naturaleza es una experiencia muy sanadora en todo sentido. Una guía y una compañía. La naturaleza es una experiencia muy sanadora en todo mundo. CC por Antarctica Films Argentina